¿Qué es el amor y la naturaleza de la moneda? Sobre meter la mano en el bolsillo para ir a buscar el dinero, la riqueza ajena. Curiosamente, ese enloquecimiento de las izquierdas por el dinero es muy esquizofrénico. La locura que experimentan es esa terrible, dolorosísima enfermedad que se llama esquizofrenia. ¿Por qué son esquizofrénicos los izquierdistas respecto del dinero? Primero, porque la izquierda sabe muy bien cómo se produce la riqueza, el dinero, cómo se genera el aumento, el crecimiento. Lo sabe. No ignoran de ninguna manera los procedimientos que hay que usar. Pero lo que mejor conocen, porque lo han combatido por un siglo y medio, es que hay detrás de la generación de la riqueza, de la producción de dinero, de moneda. Lo que hay detrás es esfuerzo personal, capacidad asociativa, uso de los propios talentos, y por lo tanto, dejar de lado las ideologías, esas miradas cerradas sobre el mundo. Dejar de lado un Estado que todo lo controla, porque anula el talento personal, el esfuerzo personal, la capacidad asociativa. Las izquierdas conocen perfectamente bien cómo se ha generado y se sigue generando la riqueza, el dinero. Pero son esquizofrénicas porque no pueden aceptar que ni el esfuerzo, ni el talento, ni la asociatividad sean modos de comportarse dignos, dado que son los que en realidad defienden las derechas y no las izquierdas. Entonces, por eso, claro, la izquierda tiene tendencia a meter la mano en el bolsillo de los que sí han generado la riqueza. Porque sabe cómo se genera y dónde está la riqueza, en el bolsillo de aquellos. En segundo lugar, las izquierdas son esquizofrénicas respecto del dinero, de la moneda, de la riqueza. Porque aunque dicen que hay que meterle la mano al bolsillo de los ricos, históricamente son perfectamente conscientes, y esto les produce esquizofrénia, de que ellas han metido la mano en el bolsillo de los pobres. La inflación. La inflación que, por ejemplo, el gobierno de Salvador Allende llevó a los máximos históricos en Chile. Es el modo más terrible de meterle la mano en el bolsillo a los más pobres. El IVA alto, que los gobiernos de centro izquierda de la concertación han mantenido y que no ha habido voluntad de cambiar. Es, por supuesto, un impuesto que afecta a los más pobres. El Transantiago. El Transantiago, que le saca dinero a todos los chilenos, por supuesto, a los más pobres, para trasladarle a las empresas, porque a algunos frescolines, bastantes, no quieren pagar el pasaje. La cesantía. Cuando las izquierdas producen frenazos económicos, cuando no hay crecimiento y se pierden decenas de miles y cientos de miles de puestos de trabajo, los que los pierden son habitualmente los más pobres. La izquierda, curiosamente, tiene esta esquizofrenia. Dice que hay que meterle la mano en el bolsillo a los más ricos, pero habitualmente le ha metido la mano en el bolsillo a los más pobres por estas vías indirectas y que a veces se perciben menos. Y en tercer lugar, la izquierda es muy esquizofrénica respecto del dinero, la riqueza, la moneda, porque busca codiciosamente ese mismo dinero que supuestamente va a sacarle a unos para redistribuirle a otros, lo busca para su propia gente. ¿Se acuerda usted de los sobresueldos? ¿Tiene usted presentes los bonos que hay que pagar por excelente rendimiento en materia de derechos humanos? ¿Se ha fijado usted cuál ha sido el aumento en remuneraciones y en insumos para el sector salud y cómo sigue de mal? ¿Vio usted cómo las primeras boletas emitidas hacia distintas empresas, boletas truchas, venían de cierto sector, pero después se expandieron hacia muy significativos sectores de la izquierda y algunas de esas personas están procesadas? ¿Recuerda la codicia que está implícita en el caso cabal? ¿Es consciente o no es consciente usted del aumento notable en las plantas y sobre todo en las personas a honorarios que han producido los gobiernos de la concertación y ahora el último de la nueva mayoría? También la izquierda en ese sentido es esquizofrénica, porque habla de la riqueza como un bien que pasa por sus manos y tiene que ir a parar a los pobres, pero que en realidad se queda en los bolsillos de muchos de los izquierdistas más connotados. La codicia es una pésima tendencia humana, pero si la codicia va asociada además a la esquizofrenia, estamos frente a un pecado del alma y también a un deterioro de la salud mental. Sería bueno que las izquierdas en vez de tratar de meter la mano en el bolsillo ajeno, se pongan la mano en el corazón y reconozcan esta terrible esquizofrenia asociada a la codicia. ¡Gracias!